Música 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 Estás enviando todas por la calle vieja Música Entonces los ciudadanos que están molestos por la concesión de la carretera de Carlos Resorto Oye, yo tengo que demostrarme imparcial, porque se me va a entrar. Hay que seguir en el país, que se une en esta defensa de la paz, hoy o nunca. Los gobernantes deben entender que no vamos a permitirnos a nosotros que nos acercamos a la escuela. Bueno, en realidad nos sentimos sumamente contentos, estábamos aquí, Foro de Palmares, Foro de San Ramón, junto con estudiantes de la FEUR, estudiantes de la Universidad de Costa Rica, estamos ya dando por concluida esta primera fase, que era una prueba, una señal para la Casa Presidencial, de que no queremos, no nos gusta la manera que están actuando. Y es un reclamo que hacemos, y es un llamado a la vez. El apoyo moral trascendió para algunas personas, y en Naranjo, en este momento, está sosteniendo un bloqueo, al igual que estamos haciéndolo acá. En Alajuela hubo una campaña informativa frente al mall, y está fuerte allá, están repartiendo información, están llamando a la comunidad. En Limón, hubo movilización en el puerto de Moín, y ahí estaban los compañeros de Sintra Hub. Las asociaciones de estudiantes están, en este momento, repartiendo información y volanteando sus respectivas aulas. Así que, aquí hay demasiada gente, tal vez no he estado de aquí, porque no pudieron trascender algunos del apoyo moral. Pero esto es un llamado a la lucha, una invitación abierta al foro, del sábado, aquí en San Ramón a las 3, que se pregunten a los diferentes referentes que ustedes vieron hoy aquí, haciendo intervenciones, ¿de a qué hora? ¿Cuál es la agenda del foro? ¿Cómo participo? ¿Cómo ayudo? Hola, mi nombre es Marisela Zamora, yo estoy en el foro zamolense, hoy tuvimos una actividad bastante bonita, hubiéramos deseado un poquito más de gente, sin embargo, creo que los objetivos están claros, la coyuntura está bastante peligrosa en este momento, vemos que caen ministros, que cada vez vemos muchísima más corrupción, y la gente se nos une más. El foro nacional cabe su cuerpo con muchísima más gente, y esperamos que ustedes se unan con nosotros, en esta lucha, que es la lucha de la dignidad.